Hola, buenas tardes a todos. Somos Color Brothers Games, un estudio de Castel de Fels, que está cerca de aquí de Barcelona. Y bueno, voy a presentar a este es Pau y Carlos, que luego os hablarán un poquito de lo que es el arte conceptual y cómo se ha llevado hacia el pixel art, ¿no? De lo que es el juego que vamos a presentar, que es Joker Sword. Joker Sword es un hack and slash para uno o varios jugadores. Es muy, muy, muy rápido y frenético. Y está pensado para que cuando tú juegas con él, pues estás jugando muchísimas horas y no te das ni cuenta, ¿no? O sea, es un juego también como los juegos antiguos, para jugar en local, uno contra otro. Y bueno, no me enrollo más, os voy a poner, vamos a poneros un trailer del juego que hemos hecho cinco minutos antes de venir. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos, muchas gracias a la organización por habernos dado la posibilidad de compartir nuestro proyecto con vosotros esta tarde. Cuando, cuando Pau me dijo que íbamos justamente detrás de la gente de Narita, pensé, estamos jodidos. Porque, bueno, en Pixel Art, hack and slash, que pegue, detrás de Narita no hay nada, ¿no? Después de Narita no hay nada, que yo sepa. Y, así que un saludo a la organización por ello. No, no, es broma, es broma. La movida aquí es, bueno, el concepto de base del juego era, de algún modo, desde esta nostalgia vicaria del rollo Pixel Art, porque nosotros, lo habréis notado, Pau y yo, no somos de la generación de gamers que empezó con el, bueno, con estos gráficos. Yo recuerdo más bien el Medieval 1 o el Crash Bandicoot 2. Yo sí, yo sí que lo soy. Se puede ver. Se salta a la vista. Pero la tesis base era reformular las influencias que podíamos encontrar en el arte tradicional japonés y hacer una especie de reinterpretación occidentalizada, pero con ese tinte de arte cómic, pero como que hace un guiño constante a lo verdaderamente japo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún conyugue oriental, ¿no? Ni perspectivas. Pero también somos hermanos, por eso estábamos aún más jodidos, ¿no? En cuanto a lo que hago yo en el proyecto es básicamente ensucio papel y entonces mi hermano, que tiene mucha gracia para el Pixel Art, coge estos bocetos y los pasamos a la siguiente. Esto también, todo el diseño, todo el diseño artístico que queríamos, como teníamos que traspasar la Pixel Art, no podíamos hacer grandes, arte con mucho detalle y todo esto, porque se perdía toda información y era trabajo que no valía para nada. Solo para hacer un artbook, venderlo y ya está, pero lo que importa es el juego. Entonces, nos basamos en otros ninjas y en otras referencias que fueran simples y efectivas, sobre todo. Buscamos una efectividad a través de la elegancia. Y bueno, este es el personaje principal, que esto yo luego lo paso a... Bueno, hablaremos del enemigo, pero el tema es que lo primero que hacemos es pasar eso y conseguir una forma, una silueta. Porque como habéis visto, este juego es muy rápido y jugamos... Todo el rato se utiliza la visión periférica. Por tanto, te da igual lo que es, solo necesitas saber la forma y si va a ser un enemigo o no. Muchas veces ni lo llegas a reconocer. Es como se mueve, mátalo. Exactamente. Entonces, necesitamos llegar a obtener unas formas, unas siluetas que sean identificables independientemente de la información que hay adentro. Porque tú te estás fijando lo que tienes. Depende del jugador jugable que utilices, te estás fijando en una parte u otra de la pantalla. No tienes ojos para todo. Entonces, buscábamos eso. Lo primero que hacemos es eso siempre. A partir del concepto que lo hace, busco una forma que funcione y que sea totalmente reconocible. Me importa una mierda, los colores y lo que sea. Entonces, una vez tenemos esto, controlamos un poco la escala con el personaje principal, que es para nosotros la referencia. Y hacemos pruebas de color. Un montón de pruebas de color. Este es el que me costó más porque quería que fuese verde así, rancio o pasadillo. Pero teníamos un problema de colores y además, en la tele que normalmente utilizamos en las ferias, tenemos un problema de saturación brutal que no pudimos arreglar hasta hace poco. Entonces, todo se veía muy oscuro. Entonces, esto ya es algo más artístico, que no tiene nada que ver con el diseño, pero en todo momento necesitamos saber para qué lo vamos a utilizar, porque al final eso es el diseño. Una vez tenemos esto, ya empezamos con las animaciones. Siempre hacemos la animación idle, que es más o menos la principal. Entonces, este personaje justamente está un poco basado en ese personaje más numeroso del juego. Aquí podéis ver unos cuantos conceptos del enemigo. Y es como un diablillo. Esto es una imagen del Soul Reaver. No sé si la veis, si alguien lo ha reconocido. Que es como un comedor de almas que va por ahí carroñeando. Y luego tenemos otra referencia aquí, que es como unos diablillos, que la idea era esa. Entonces, al ser el enemigo más común del juego, teníamos que hacer que fuera el más vistoso. Entonces, nos fijamos mucho en la animación. O sea, controlamos mucho la animación para que sea muy fluida. Pon la del ataque. Si os fijáis, quisiera destacar especialmente la de la derecha. Porque tiene toda una serie de detalles que creo que pueden ser significativos para ilustrar el grado de cariño con que Pau hace esto. Fijaos que cuando alza la mano, la garra parpadea, la garra brilla al ritmo que los ojos. Y la barriguilla le hace un rebote. No se ve muy bien, pero sí. Pero son esta clase de detalles armoniosos a lo que Pau se refiere con elegancia. Y no sé, me parece... A mí me enamora. No sé. Y espero que a vosotros también. Entonces, todo esto es para conseguir un juego que tenga personalidad, sobre todo. Y que haga sentir a la gente que lo juega jugador de verdad. Como antes pasaba con los juegos de antes. Que ahora, esto se ha desvirtuado muchísimo. Sobre todo con todo el tema de los juegos online y todo esto. Pero esto es un juego para jugar en casa, en local, con tu hermano, con tu familia, con tus amigos. Pegando codazos, riéndose mucho y peleándose. Y esto lo hemos podido comprobar en las ferias. Ha habido bofetadas. Esto es real. Sí, la idea de llevar un poco al extremo el hard gaming. Porque tienes al final solo un punto de vida. Y a la que fallas un movimiento, mueres. Vuelta a empezar. Y huir, huir, huir sistemáticamente de la experiencia genérica, de la experiencia masiva. Apelar a algo íntimo. Siempre considerando que estamos hablando de un maldito videojuego. Pero que fuera algo con lo que pudieras identificarte de alguna manera. Apelar a ese recuerdo casi atávico de la nostalgia. O estos detallitos que esperamos lo hagan exclusivo. Aún está en desarrollo. Llevamos más o menos entre un 20 y 25%. Falta mucha animación que hacer porque hay muchos enemigos. Y vamos a meter muchos más personajes jugables que le van a dar mucho juego. De hecho, hemos diseñado nuevos y hemos encontrado mecánicas emergentes. Y hemos tenido que rediseñar partes del juego a causa de eso. Pero va bien. Va bien la cosa. Sí, yo destacaría en esto que el mayor feedback o el mayor input a la hora de redirigir estas dinámicas. En caso de rediseñar grandes líneas del proyecto, han nacido del feedback de las ferias. Eso es relevante, nos parece. Sí, sí. Sobre todo eso. Controlamos mucho. Las ferias son peligrosas porque te viene de todo ahí. Hay gente que te dicen cualquier cosa. Burradas. Sobre todo los peores han sido los profesionales. Los reporteros, mejor dicho. Como decirte, este fin de semana puedes implementar el modo dos jugadores. Sí, sí, por supuesto. Si estuviéramos en un fin de semana que cada día tuviera 103 horas. Ni así, ni así. O sea, vienen así. Para el diseño, nos fijamos en juegos. Al final esto no es más que como un cubo en el que hemos metido todo lo que hemos jugado, todo lo que nos ha entrado por los ojos. O sea, no hay más. Pero grandes influencias fueron Jolai Miami. Es 10 veces más rápido, pero queríamos ese frenetismo. Que te frustra, pero sigues jugando. Pasan 3 horas, llegan a las 7 de la tarde, te has saltado a la merienda y ni te has enterado. Entonces, eso funciona. Y además, lo queríamos juntar con, que esto vino después, con enemigos finales icónicos. Como, por ejemplo, los Zelda, en los que tenía la presentación ahí, que te ponía el nombre y todo el tope de chulo. En los que no es un escenario, tú te puedes ir moviendo, te vas escapando, disparando, como son normalmente los juegos occidentales, que cuidan menos estos aspectos que los japoneses. Entonces, eso lo hemos cuidado mucho y la gente se está fijando y lo compara siempre con el Dark Souls. Solo han jugado el Dark Souls. Si no han jugado juegos antiguos, hay juegos antiguos más difíciles que el Dark Souls. Entonces, estamos muy contentos con lo que hemos conseguido porque realmente hemos transmitido lo que se quería y más. Entonces, me gustaría también aprovechar para decir una cosita. Espero que aquí mucha gente de animación, estamos buscando un estudio de animación para que haga nuestro trailer. Luego hablamos, si alguien está interesado. Y bueno, hemos traído una demo, que si alguien quiere probarla, para dos, cooperativo. Sí, necesitamos dos voluntarios. Dos voluntarios. Es el cooperativo. Venga, ese del dedillo, ese, y ese de aquí, que lo ha hecho antes. Ese, ese, tú, sí. Vale, un fuerte aplauso para nuestros voluntarios. ¿Tú eres el rojo? Él es el rojo. Él es el rojo. Él es el rojo. Y él es el verde. Está frito. Está frito. Entonces, esto, eso, eso, más fuerte, más fuerte, más fuerte. O sea, hay niños que lo hacen mejor, o sea, de verdad. Bueno, 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 bueno. Entonces, van apareciendo enemigos por oleadas. Las oleadas no son aleatorias, sino que diseñamos un sistema que permitía variar ciertos valores como la cantidad de cada tipo de enemigo y el tiempo de aparecer entre cada uno para que no fuera tan repetitivo. Porque caíamos en la repetición siempre, como es tan fácil morir. Entonces, el juego está dividido en oleadas, las oleadas en series, y al final de cada oleada hay un enemigo final. Si os fijáis, los dos ninjas tienen mecánicas de ataque distintas. Hay uno que lanza cuchillos, que es más difícil de controlar a priori, pero tiene la ventaja de que opera a distancia. Aquí vemos el diablillo estándar, en estas oleadas pseudo-random, como parametrizadas y esponjadas para que la proporción y la frecuencia de aparición de enemigos sea enjoyable. Bueno, y ya está. Está programado el enemigo final, pero no sé si hoy lo veríamos. Es muy... Es difícil, es difícil. Es difícil, de verdad. Los controles son con el stick izquierdo, movéis al personaje, con el otro se hace el ataque. O sea, ya está. Es el ataque y la dirección del mismo stick es para donde hará el ataque. Venga, venga, pare. Si os fijáis en el samurái esqueleto este que ondea la espada por encima de la cabeza, veréis que en un momento casi sonríe y tiene una especie de diente que le queda. Es gracioso. Bueno, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.